El público lo pidió fuera de Venga la Alegría, pero él salió por estas emotivas razones. Parece que el público de Venga la Alegría ya está cansado de verlo todos los días, pero él tuvo sus propios motivos para salir del matutino. Como la mayoría de los matutinos, Venga la Alegría, a lo largo de toda su historia, ha cambiado de elenco un sinfín de ocasiones. Por sus foros hemos visto pasar decenas de conductores que entran y salen de la producción, pero también algunos otros que con el paso de los años han logrado mantener su lugar. Tal es el caso del Capi Pérez, pero parece que ahora ha quedado fuera del proyecto. El Capi Pérez comenzó su carrera en TV Azteca Aguascalientes y en 2011 fue descubierto por la producción de Azteca 7, quien le dio una primera oportunidad como reportero, pero fue en 2014 cuando se integró a Venga la Alegría. tras la salida del presentador Mauricio Mancera. Desde entonces el conductor se ha convertido en uno de los favoritos del público, pero luego de 10 años de carrera en Venga la Alegría, el Capi se alejó de los foros del matutino, pero ahora se ha revelado que habría sido el propio conductor el que había pedido quedar fuera y sus motivos no tienen nada que ver con el supuesto descontento del público que ya no lo quiere ver en todos los programas de TV Azteca. Desde hace unas semanas el público de Venga la Alegría se ha preguntado por qué el Capi Pérez no ha regresado a las pantallas de TV Azteca luego de que tomara un descanso. Sin embargo, se ha filtrado que el presentador había pedido su salida por más tiempo para estar con su esposa en los últimos meses de su embarazo y disfrutar de su hijo, pero los productores se lo negaron. En cuanto a su regreso, el matutino a la conducción fue su compañera Flor Rubio quien aseguró que se encontraba en las grabaciones de su nuevo programa Cien Mexicanos, además de pasar unos días en la playa y posteriormente viajar a Sinaloa para someterse a un injerto de pelo. El Capi sí regresa, todos sabíamos que regresa a fin de mes, asegura a la periodista de espectáculos. Pues bueno, el Capi Pérez es bien conocido por su carrera como conductor de TV Azteca, especialmente Venga la Alegría, de donde se desprendió su programa individual Arrasolana, pero estos son sus únicos proyectos, sino que a lo largo de su carrera ha participado en muchas producciones como LOL de Prime Video, donde fue parte de tres temporadas. Además, Netflix lo eligió como conductor principal de Pasteleros contra el Tiempo, que está por estrenar su segunda temporada. Así que, pues bueno, pidió un descanso, quiere estar con su esposa estos últimos meses y evidentemente quiere estar con su bebé. Así que fueron las razones por las que salió, no porque el público así lo haya decidido. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.